No puedo ya soltar el celular, entro al Whatsapp y a ti no te veo en línea Yo que me la iba a rejugar, te iba a hablar, a ver si me pasabas cabida Ahora te juro, yo te voy a buscar, abro tu chat y te digo la bolita Al toquerito tu me reclabas y me pongo a pensar que vos te me haces salida No sabrás esperándote acá tu estado actualizada, hace momentos que estás aburrida Guaya de que te la mandas, atracalas, yo no te hablo nunca más El visto me clavó, el visto me clavó, la fiba el visto me dejó El visto me clavó, el visto me clavó, por eso te dedico a esta canción Métételo, métételo, el visto y la madre que te repario Métételo, métételo, en esta hermosa colita que te doy mi amor Métételo, métételo, el visto y la madre que te repario Métételo, métételo, en esta hermosa colita que te doy mi amor No puedo ya soltar el celular Entra el whatsapp Y a ti no te veo en línea Yo que me la iba a rejugar Te iba a hablar A ver si me pasabas la vida Ahora que yo te voy a buscar Abro tu chat Y te digo la bonita Al toque visto tu me descabas Y me pongo a pensar Que vos te me haces tan linda Dos horas esperándote acá Tú estabas pa' listar Hace momentos que estás aburrida Vaya de que te la mandas Andra a cagar Yo no te abro nunca El visto me clavó El visto me clavó Esta fiba el visto me dejó El visto me clavó El visto me clavó Por eso te dedico esta canción Metetelo, metetelo El visto y la madre que te repario Metetelo, metetelo En esta hermosa golita que te dene mi amor Metetelo, metetelo El visto y la madre que te repario Metetelo, metetelo En esta hermosa golita que te dene mi amor Metetelo, metetelo Y otra vez Esa tira Me lo quiero Por eso te dene mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!